Sí, sí, ahí. Bueno, vamos a darle paso a la doctora Luisa Jamaica. Doctora Luisa, por favor, para que nos explique cómo el Ministerio de Educación Nacional y con la unidad administrativa del programa de interés escolar ha articulado las compras públicas locales. Buenos días para todos. Mi nombre es Luisa Jamaica. Pertenezco a la unidad administrativa especial de alimentación escolar, alimentos para aprender. Esta es una unidad que se encuentra adscrita al Ministerio de Educación Nacional. Esta unidad empezó a funcionar desde el primero de marzo del 2020. ¿Me puedes regalar la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, esta unidad se pensó también con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. En su artículo 189, en la ley 1955, se crea esta unidad, como les comentaba, adscrita al Ministerio de Educación Nacional con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente. Se encuentra en Bogotá, tiene su estructura interna dividida en varias subdirecciones y el objetivo principal es fijar y desarrollar, y esta es una, digamos que es una meta muy importante para el país, y es desarrollar esa política pública en materia de alimentación escolar. Entonces, recordemos que nosotros estamos como un programa de alimentación escolar, pero el hecho de que ya pueda transitarse a una política pública de alimentación escolar, digamos que da más herramientas para fijarlas ya en una política de Estado. Este de pronto como para enmarcarles un poco y ver la figura, como les decía, de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar. Ahora, entrados en materia en cuanto a cómo es el manejo de las compras públicas locales en la operación del programa de alimentación escolar. Nosotros, digamos que normalmente tenemos la resolución 29.452 de 2017, por la cual se establecen los lineamientos técnicos administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del programa de alimentación escolar. Esta es la resolución vigente en estos momentos, teniendo en cuenta, y digamos que me gustaría hacer claridad en cuál es el objetivo del programa de alimentación escolar, que continúa siendo el acceso con permanencia de los estudiantes del sistema educativo oficial, y nuestro elemento, nuestro vehículo para ese acceso y permanencia va a ser el suministro de un complemento alimentario, que como su nombre lo indica, complementa la alimentación que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes reciben en el hogar. En estos lineamientos es importante tener en cuenta que nosotros en condiciones de operación regular, y ahorita vamos a ver cómo estamos operando en emergencia, manejamos tres tipos de complementos alimentarios. Uno es complemento alimentario en ración industrializada, que se da, digamos, en las instituciones educativas, cuando las condiciones no nos permiten operar directamente o realizar una preparación en el sitio. Entonces, es ahí también que está la modalidad de preparación en sitio, y otra modalidad que es comida caliente transportada. Teniendo en cuenta que por el decreto 1852 de 2015, la operación del programa de alimentación escolar es descentralizada, es decir, la contratación e implementación en territorio se hace a través de las entidades territoriales, en este caso son las entidades territoriales certificadas en educación, y ya pues las entidades cuando son departamentos certificados se articulan con sus municipios no certificados para llevar a cabo la operación, teniendo en cuenta unos criterios de priorización y de focalización. En el tema específico de compras locales, esta resolución, la 29.452 de 2017, presenta un anexo de compras locales que va, digamos, en armonía con lo que explicaba ahorita Edwin, y es también tener como mínimo un porcentaje de compras locales del 20% de las compras del programa. Estas compras locales incluyen alimentos, bienes y servicios producidos localmente. El Ministerio de Educación Nacional y ahorita pues la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar de Alimentos para Aprender, como parte de la Mesa Nacional de Compras Públicas Locales, impulsa también a que este porcentaje se aumente un poco más y sobre todo venga este porcentaje de alimentos y de bienes que se producen localmente. Entonces, busca también en armonía con los objetivos generales promover ese desarrollo rural y de alimentos autóctonos. Entonces, se promueve que desde cada entidad territorial, que es de donde se diseñan los ciclos de menús, se logren incorporar alimentos que sean producidos localmente. Desde la unidad o desde el ministerio se diseñan esos patrones de referencia, pero es desde las entidades territoriales donde se realizan esos menús diarios, teniendo en cuenta, como les decía, disponibilidad de alimentos, hábitos alimentarios y algo muy importante que es promoción también de esos hábitos alimentarios adecuados. Poder también dinamizar y mejorar esas economías locales, viendo el PAE no solamente a nivel nacional, sino a nivel de experiencia de otros países como un movilizador de esa economía local. Y estimular y reforzar los mercados que tiene el programa de alimentación escolar. Acá también es importante tener en cuenta que, bueno, dentro de los beneficios, es garantizar ese acceso a alimentos autóctonos, facilitar el desarrollo de los proyectos de responsabilidad social, promover esa generación de empleo y la articulación escuela-comunidad. Entonces, también teniendo en cuenta que es un eje dinamizador y un aspecto muy importante cómo se hace la implementación del programa en el área rural y rural dispersa, entendiendo las particularidades de ese territorio. ¿Me puedes ubicar la diapositiva? Bueno, ¿cómo estamos nosotros operando actualmente en la emergencia? En la emergencia nosotros entregamos tres modalidades diferentes, que una es ración industrializada, ración para preparar en casa o bono canjeable. La entidad territorial, de acuerdo a sus particularidades, elige la mejor opción. La industrializada se compone por alimentos como lácteos, cereales, azúcares y dulces y frutas. La preparada en casa va a tener unos grupos de alimentos que son los cereales, lácteos, alimento proteico, azúcares y grasas y lo mismo el bono canjeable. Cada entidad territorial también diseña los alimentos que van en cada uno de esos grupos y digamos que acá quiero hacer especial énfasis que se tiene que tener en cuenta también la disponibilidad de alimentos. Y si la entidad territorial desea ajustar a incluir nuevos grupos de alimentos, bien sea digamos de frutas, verduras, cárnicos y demás, se puede hacer teniendo en cuenta digamos que se mantenga el aporte nutricional y dando todas las recomendaciones respecto al almacenamiento y conservación de los alimentos. Las entregas de estas modalidades, de acuerdo a la dinámica de la entidad territorial y la logística que tenga propuesta, se realizan de manera semanal, quincenal o preferiblemente una única entrega en el mes. Acá teniendo en cuenta también pues la vida útil de los productos que se va a entregar. Se hace también una programación estricta evitando estas aglomeraciones de la gente pues para seguir las recomendaciones que nos han dado a nivel nacional respecto al manejo de la pandemia por el COVID-19. Cada una de las entidades debe implementar unos esquemas de supervisión y de interventoría y acá se continúa con la figura de financiación con bolsa común en la que digamos que de diferentes fuentes provienen los recursos para financiar el programa de alimentación escolar. La meta es llegar a cubrir 6,2 millones de escolares. A partir del 20 de abril que continuaron el aprendizaje en casa, digamos que se continuó con ese suministro antes del 20 de abril también se dio a cabo el suministro de estas raciones para aprendizaje en casa. La resolución que actualmente digamos que bajo la cual se opera en este marco de emergencia es la resolución 007 del 16 de abril del 2020. Anteriormente se había expedido la resolución 006 del 25 de marzo del 2020 que expidió transitoriamente los lineamientos técnicos administrativos del programa para actuar en el marco del estado de emergencia. Muchas gracias, creo que ahí ya se me cumplió el tiempo.